¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? Esperando que todos ustedes estén bien. Aquí yo nuevamente, Judy la Diva del Tarot para tu... Bueno, horóscopo. Tarot, horóscopo, amor. Horóscopo, tarot, amor. Para todos los signos. Y bueno, es tu turno ahora, Aries. Aries, ¿cómo están? Esperando que todos estén súper bien. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Estamos ya en tiempos de Navidad. Y bueno, vamos a ver qué viene para ti el amor. Vamos a estar mirando, concentrándonos en esas situaciones, ¿verdad? Piensen en esa persona. Vamos a ver las energías para ti, Aries. Ya inmediatamente, empezando sábado 18, 2021. ¿Qué viene para ti el amor? ¿Verdad? ¿Qué vas a enfrentar? ¿Cuáles son esas energías que vas a estar ahí tratando? ¿Verdad? En tu situación, en tu relación. Y bueno, vamos a ver, Aries. ¡Ay, Dios mío, el mago! Un nuevo comienzo. Se abre una oportunidad más. Si han estado alejados, falta de comunicación, pasando situaciones un poco difíciles en la relación. Bueno, te tengo buenas noticias, Aries. Vienen cambios, cambios positivos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen ese poder para hacer que las cosas funcionen. ¿Verdad? Claro que sí. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, vamos a ver ahora, Aries. Es una carta muy bonita. Recuerden que el mago es el sí. El sí. Es lo positivo. Es la magia. Esos son logros. Situaciones que se dan. ¿Verdad? Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo estás tú. Vamos a ver qué es lo que está bloqueando. Vamos a ver la influencia positiva en la relación. Futuro cercano y futuro más lejano. Bueno, vamos a ver, a ver, a ver. Ay, Dios. Los quiero mucho, mucho, mucho. Deseándoles mucha, mucha felicidad, mucha alegría, mucha paz, mucha prosperidad, mucho éxito. Mucho éxito en cualquier cosa que ustedes se propongan. Deseen que las cosas se manejen de una manera bonita, fácil, satisfactoria para todos ustedes. En todo, en todo. Bueno, pero vamos a ver ahora en el amor. ¿Verdad? Ya sabemos que el mago es una carta súper bonita, Aries. Y bueno, vamos a ver, a ver, a ver. La primera carta tú, pensando en una persona que está lejos o haciendo planes con una persona. Aquí me muestra mucho una persona lejos, pero no necesariamente tiene que ser que esté lejos. Puede ser que estén haciendo planes, puede vivir a media hora de tu casa, ¿verdad? Ustedes creen que lejos es en otro país o algo. No, lejos es cualquier distancia más de media hora. Hay ya una lejanía. Hay que agarrar un vehículo y hay que hacer planes para uno verse, ¿verdad? ¿Cuál es el bloqueo? El bloqueo es sentirse agotado, sentirse que hay que cuidar mucho, en una relación que tiene sus situaciones fuertes, que hay que estar protegiendo la relación, que hay que estar... Y esto es lo que está bloqueando, ¿verdad? Las situaciones que están en medio de ustedes. ¿Qué es lo positivo? Lo positivo es que se ha aprendido de los errores. Se ha aprendido de las faltas. El siete de espada es negativo, pero está en una posición positiva. Entonces quiere decir que de esas situaciones se ha aprendido. ¿Verdad? Y son situaciones que nos han enseñado que hablar la verdad, que ayuda más a salir de paso. Es como un aprendizaje. Es como el valorar. Vamos a ver qué viene inmediatamente. Mira, la alegría, el sol. Que no te podía salir algo después de esa carta ahí, en una posición positiva. Bueno, yo veo que el sol sale para dar al umbral, para reconciliación. Es también símbolo de luz, de calor. Es cuando las relaciones llegan a un nivel de alegría, de felicidad, de entenderse, de amarse. ¿Verdad? Futuro más. Ay, Dios mío, pero Dios. Cualquier situación que estés pasando, que ya hayas pasado, todo se va a balancear. Y pueden haber situaciones aquí donde ustedes lo... Ay, Dios mío. Qué bonitas cartas. Aries. Qué bueno. Me siento feliz por ustedes. Unas cartas muy lindas ahora en Navidad. Hay situaciones aquí que hay que tratar, sentirnos tal vez que es mucho, nos estamos cuidando siempre. Pueden haber situaciones de terceras personas, matrimonios en medio para muchos de ustedes. Bueno, pero es así. ¿Verdad? Son situaciones que sabemos que tenemos que... Sabiérnos desde el principio. Muchos de ustedes, bueno, algunos lamentablemente no pasa eso, pero la mayoría saben en lo que se meten. ¿Verdad? Claro. Entonces hay que tratar de llevar las cosas. Yo veo mucha felicidad para ti, Aries. Es una semana empezando el sábado 18 de 2021 donde vas a encontrar logro. Vas a ver que a pesar de todo lo difícil, de lo duro, de lo... Van a encontrar ese balance. Vamos a ver un consejo para ti. Mira, trouble. Recuerden que yo dije aquí que muchos de ustedes están lejos. Bueno. ¿Planes para qué? Para encuentros. O para el avión. Sí. Van a haber planes para viajar, para encuentros, para celebrar juntos, para planes, planes. Y aquí abajo dice prosper. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir prosper? Cuando la relación prospera. Cuando encontramos que las cosas se solucionan, que viene alegría, que viene prosperidad en la relación, que vienen... esas situaciones problemáticas quedan atrás, que podemos sonreír, que podemos estar apoyados mutuamente. Eso es lo que quiere decir prosper. 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 Es cuando tú prosperas, cuando tú echas para adelante. Y estamos hablando de la relación. ¿Ok? Así que bueno, que bueno. Y también te viene prosperidad. Claro, hay que verlo, doctor. Estamos mirando el amor, pero también hay que agarrar esas situaciones, ¿verdad? Que estamos mirando. Acción. Mira. No te detengas. Sigue avanzando. Ve por lo que tú quieres, Aries. Bueno, ¿qué le puedo decir? Que las carteles salieron súper bonitas. Yo veo que aquí sí vienen avance, viene felicidad, viene estabilidad en la relación. Aquí se ha aprendido de los errores que se ha cometido. Salen cosas a la luz, que se aclaran también. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Muy bonitas las cartas. Vamos a darle otra cartita más. Vamos a ver qué más hay por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos con el enorme. Sí, hombre. Vamos a ver con el enorme. Vamos a sacar una cartita o dos o tres. Vamos a ver. O cuatro. En la relación, Aries, para ti, inmediatamente en el amor, empezando sábado 18 del 2021. ¿Verdad? Vamos a ver. La primera carta es aquí, la casa. ¿Qué es la casa? Estabilidad. ¿Verdad? Estabilidad. Una casa está estable, está ahí quietita. Y es el hogar, es el templo. Es donde nos sentimos a gusto, cómodos. ¿Verdad? Es una carta sumamente positiva. Después te viene el clover, una alegría, rápido, una reconciliación, el sol aquí. ¿Verdad? Es lo mismo. Cartas positivas, esto es una alegría, un triunfo, la suerte, te acompaña, ya, inmediatamente. Y bueno, vamos a ver ya un poquito más, 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 un hombre de frente o una mujer, no importa. Esa persona de frente a ti, queriendo solucionar, queriendo estar ahí, apoyándote. Hablamos también de apoyo aquí, de sentirnos apoyados, sentirnos valorados, ¿verdad? Y bueno, la última carta es el sol. Mira. Futuro inmediato. Te llega la luz, te llega la felicidad, te llegan momentos hermosos, te llegan reconciliaciones, avances, te llega alegría, te llega también celebración, donde no bebemos unos traguitos. Así es que, encuentros, viajes, planes. Aries, te quiero mucho. Suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios, denle me gusta, comparte mis videos, síganme en TikTok, síganme en Instagram. Y bueno, si te gustó, suscríbete aquí a mi canal, Judy La Diva del Tarot, suscripción y dale a la campanita para que YouTube te notifique de mis videos. Así que bueno, los quiero mucho, 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 mucho. Vamos a estar siempre positivo, ayudar esas energías, a que se muevan siempre a favor. ¿Ok? Así que bueno, un beso, un abrazo, los quiero mucho. hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.